¿Eh? ¿Quién toque es, René? ¡Abre María! Te empeoraré en el parque, quiero que vengas sola Cuidado que te ve tu madre, que a lo mejor yo yo me forma No te demores tanto, mira que en casa el ola se está formando una fiesta Y yo no quiero llegar mi tarde, pero cuidado que te ve tu madre Cuidado que te ve tu madre, cuando vengas a mi morena ven sola Cuidado que te ve tu madre, eh, tu padre es boxeador y tu madre es luchadora Mamá, eh, cuidado que te ve tu madre, ay, yo sé que tu padre a mi me devora por ti Cuidado que te ve tu madre, mira, quiero que vengas sola, mamá, eh Cuidado que te ve tu madre, para que lo goce y alí, eh Cuidado que te ve tu madre, a tu madre, mira que Спadena, ay, yo sé que la gente ve tu madre, en Rolle Me loco Oye, no sé, quiero que vengas sola Pero cuidado que te vengas mal Sabes que tu padre es boqueador y tu mamá es luchadora, no sé Movamos en la noche y volvemos en la aurora, mamá Cuidado que te ve tu mamá No te pongas difícil que estoy en moda, nene Cuidado que te ve tu mamá Que en el poseo yo no doy bola, mamá Cuidado que te ve tu madre Mírale llegaré más tarde en la aurora, ven, ven Cuidado que te ve tu madre Oiga Eh Oh